Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 35 Y en esta ocasión nos tocó nada más y nada menos que Noxus Smoke Como saben, esta alianza nos derrotó también la temporada pasada Vaya que nos están tocando back to back ¿Quién será la próxima? ¿GT40? Aunque con GT40 quedamos 1-1 la temporada pasada Bueno chavos, pues antes de comenzar me potencie Y ya saben que si este video les llega a gustar Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y ahora si, comencemos con la primera pelea Nuevamente el camino 7 me asigné porque yo asigno caminos Y en esta ocasión si tenía que darle a este longshot con el nodo global activo Porque pues me tocaba bajarme al jefe Entonces, ¿cuál es la diferencia de darle aquí con Magic? Magic es una de las mejores opciones para este longshot Porque el nodo que si le activas desventajas le das poder Es como un nodo de buffet Pero en vez de que se cure le das poder Entonces el longshot es un poco problemático Sobre todo por su especial 2 Que te puede hacer incineración pasiva Entonces Magic como controla el poder Le roba poder Le aplica desventaja de bloque a poderes Es una belleza en este nodo Nada más tienes que tener cuidado con el nodo de dispersión Que es el nodo global Como ustedes se fijaron al principio de la pelea El UD adrede obviamente para activarlo Y pues como me anuló instantáneamente Porque tenía desventajas de karma negativo Se activó luego luego el nodo global Entonces al final pues eso era lo que yo quería Y como les había mencionado la guerra pasada Se puede bajar sin problema alguno obviamente con el nodo global Nada más que tienes que tener un poquito más de cuidado Y como ustedes pudieron ver controlé muy bien la pelea No tenía maestrías suicidas activas Porque todas las peleas que yo tenía Era recomendado no utilizar suicidas Ok entonces aquí cambiamos el potenciador De una barra de poder por potenciador de invulnerabilidad Y nos tocaba bajarnos al ringtrat Aquí le tiré golpe fuerte Tuvimos buena suerte que le pusimos dos hemorragias Pero vieron hice una parada Y no le puse envenenamiento Entonces hice tres paradas al final Para intentar ponerle un poco más de envenenamiento Le hice parada también al especial 1 Como me sea el 100% Los movimientos del especial 1 del ringtrat Porque como ustedes saben Ya me lo he bajado en nodo de jefe con Void Ya sabía como pelearle Y pues la verdad me fue muy bien con las neurotoxinas Maximicé la maestría de heridas profundas Y fue súper sencillo este ringtrat En el nodo de vivify Vivificado Que puede llegar a ser un problema también Pero sin embargo Arcángel La verdad una belleza Lo hizo muy bien Y ahora si pasamos a la pelea Que realmente me preocupaba más en esta guerra Ok Recuerden que Arcángel es inmune a la reducción de precisión de habilidades Por lo cual mis parries siempre van a salir contra este modo Sin embargo Como ustedes están viendo Estoy haciendo pura parada Él va ganando cargas de bloqueo de penetración Ok Este bloqueo que es lo que hace Hace que los golpes en defensa me hagan más daño Entre más cargas tenga O sea prácticamente se vuelve como un doom Cuando bloqueas ataques Entonces la verdad si me preocupé un poquito Me puse un poco nervioso Pero al final Sacamos muy bien la pelea Las neurotoxinas hicieron parte de su trabajo Las hemorragias también Y terminamos perdiendo como un 20-30% de vida en total Al final Era la última pelea que teníamos con el señor Arcángel Y ahora si Nos tocaba bajarnos a Dragon Man Cure a mi Magic Porque en la asignación me había mandado yo con Magic Pero dije Ok Tengo a Void Si utilizo a Void No va a haber necesidad de que utilice potenciador de una barra de poder Porque pues como ustedes saben Ahorita ya no están dando compensaciones Entonces hay que saber cuidar Y hay que saber utilizar potenciadores Entonces ya no los podemos andar tirando a la borda ¿No? A menos que quieras pagar como 300 o 400 runas que valen esos potenciadores Y bueno Al final Me decidí por Void Pelé muy bien A pesar de haber tirado este golpe fuerte al aire Pensé que me iba a dar tiempo Podría decirse que en esa parte de la pelea Corrí con un poco de suerte Que no me atacó instantáneamente el Dragon Man Y decidió portarse pasivo durante toda la animación de mi golpe fuerte del Void Entonces ya nada más tenía que Estar pendiente del nodo global de dispersión Porque a pesar de que yo le aplico desventajas al Dragon Man Pues si le voy a activar el nodo global Porque ninguna habilidad de Void permite esa reducción Y vieron aquí Cometí el error de que lo golpeé después de que se me quitó la destreza Y pues al final me terminó golpeando Pero tenía el potenciador de vulnerabilidad activo que había yo activado con el Rintrad Me duró para el Modok Y me duró también para este Dragon Man Entonces pues al final no perdí mucha vida Y pues se terminó muriendo con las desventajas de Void Void es una belleza Saben que a este luchador lo tengo por 200 Entonces las desventajas se van aplicando más rápido Y bueno como última pelea chavos Me tocaba bajarme al jefecito Aquí activé potenciador de regeneración Porque también no quise utilizar potenciador de una barra de poder Mi compañero ya me había puesto la prelucha de Mr. Fantástico Las tres Entonces lo único que tenía que tener en cuenta Era conseguir una barra de poder antes que se caducaran las desventajas Y recuerden que el último golpe que hago cuando hago combo Para combinar con mi especial 2 Tiene que tener 13 cargas de roca Y ya de ahí nada más tengo que estar pendiente de combinar el especial Para renovar las desventajas Lo pudimos hacer Y ahora sí Llegó el punto en el que de hecho dejé Que las desventajas de Mr. Fantástico expiraran Ok aquí las volví a renovar Esto se debe porque como no inicié con potenciador de una barra de poder Es un poco más complicado de conseguir La barra de poder a tiempo Y aparte estar pendientes de las cargas de roca Entonces aquí vieron En vez de combinar el especial 1 Se me pasó Y terminé dándole combo de 5 Eso me terminó perjudicando Y al final dije bueno ya tenemos bastantes desventajas Yo creo que ya vamos a tirarle lo que es Dejar que expire en esas ventajas Obviamente eso alargó un poquito la pelea Pero pues al final igual no me perjudicó tanto Al contrario pude controlar un poquito bien la pelea A pesar de ese pequeño error Porque al final fue un pequeño error Porque dejé que expiraran las desventajas Pero ya teniendo la desventaja de miedo al vacío Y mis desventajas que se van aplicando Porque pues como les digo mi Void está maxiado Entonces aprovecho al máximo la habilidad de él Nada más es cuestión de que no tenga la protección activa Y cada vez que se le quite la protección Pues le voy a ir quitando bastante vida También ir teniendo en cuenta todas las cargas de roca de la mole Vieron que ahí se estaba portando un poco pasivo Tiré un golpe al aire Se puso en defensa Luego golpeé en defensa nuevamente Para baitearlo Y así tirar a él su especial Entonces todo estaba saliendo muy bien la pelea La pelea la tenía muy pero muy bien controlada Las interceptadas estaban Miren en su punto Casi no he perdido vida Casi no he tenido que bloquear ataques Porque la verdad que esta pelea me gustó muchísimo Sobre todo por las interceptadas que estaba haciendo en la pelea La verdad muy buenas a mi parecer Y vieron que llegó un punto Que incluso le había cargado dos miedos al vacío Eso se debe a que pues mi Void está muy bien duplicado Entonces se aplican tan rápido las desventajas Que me da tiempo Y bueno al final esta mole creo que era rango 3 O rango 4 No se creo que solamente era rango 3 Pero pues no importa Mordió el polvo Se murió Y pues al final chavos Terminamos ganando Contra NXS Como ustedes saben Esta alianza nos derrotó la temporada pasada Que dieron una guerra Formidable O sea ellos solamente habían muerto 3 veces Cuando perdimos esa guerra En esta ocasión Nosotros solamente morimos 2 veces Y miren nuestra duración de lucha chavos 7222 segundos Y teníamos baneados A Hércules, Fantasma y Torch Que son luchadores que hacen peleas muy rápido La verdad Vamos muy bien esta temporada Pinta muy bien Esperemos si podamos mantenernos todavía De esa manera Continuar ganando Al menos ya matamos a dos de nuestros verdugos De la temporada pasada Ya los derrotamos Primero fue las mambas Y ahorita fue Noxus Smoke Entonces vamos a ver que tal Pinta esta temporada Porque hay varias alianzas que Al menos han mejorado muchísimo Y pues Pues si no Bueno entonces Bueno chavos Esto ha sido todo por el video Espero les haya gustado Y ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Bye 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 Bye